...encargados de impartir justicia hoy aquí en el 12 de enero. Ahí están varios. Sí, exactamente, Jesuán Nicola va a ser el árbitro principal y va a estar acompañado por... El visitante adentro del campo de juego, se mete con la casaca tradicional, roja y negra bastones, todo de verde, lo hace su arquero, el popular Boni, arquero experimentado con el que cuenta la institución roja y negra del norte del departamento, allí está San Martín. El equipo de Argentino, atuendo tradicional, casaca celeste y blanca, bastones, pantalón oscuro, medias oscuras, está Argentino en el 12 de enero, recibimiento estruendoso por parte de su gente, Valentín. Lindo, lindo recibimiento, ruidoso recibimiento a Argentino, con toda la pirotecnia para este partido. Pita Nicola, ponga a correr el cronómetro, amigos, vivimos, como siempre, con pasión y con entusiasmo, lo que tiene que ver con una nueva instancia de Liga Esperanzina, cuartos de... ¡Gracias, broma! ¡Gracias, broma! ¡Gracias, broma! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, barato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!